Amor, estoy muy triste. Fíjate que falleció el vecino. Siento mucho escuchar esa noticia, pero a la misma vez tenemos que saber de qué murió. Hay que tener mucho cuidado. Sí, amor. Y no sabemos si ella tenía algún seguro o alguna segurança, porque casos inesperados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Aquí. Estamos hablando de que el vecino falleció y la verdad es de que es... Tenía hijos y no sabemos realmente en qué condiciones fue. Creo que ella no trabaja, no sé qué va a hacer con dos niños, la casa, el carro. Es muy difícil. Por lo menos de acuerdo, tenemos que ver cómo ayudamos. Sí, debemos de ayudarla. En esos momentos de mucha tristeza e incertidumbre, Fusion Insurance defiende la mano. Con un gran seguro de vida que brindará a tu familia todo el apoyo y beneficios que necesitan para que puedan estar tranquilos. Porque sabemos que todas las coberturas de seguros son importantes, y más si se trata de tu propia vida. Recuerda que aquí en Fusion Insurance somos parte de tu familia.